Recientemente tenemos la situación de que se había creado en fechas anteriores lo que era la coordinadora de Zaragoza. Posteriormente en esta administración le cambiamos de nombre, pero ahora terminamos y revisando con la experiencia que nos ha dado la situación en Zaragoza, que básicamente en Zaragoza lo único que se presta son servicios, básicamente, o la mayoría, no únicamente, son servicios públicos, como es recolección de basura, como es parques y jardines, el famoso destilichadero, etc. Entonces dijimos, vamos dándole una responsabilidad al director de servicios públicos municipales, de tal manera que se entienda directamente de Zaragoza, que con todo su personal de Zaragoza se esté apoyando. Hoy quiero decirle que tenemos ya alguna maquinaria que está a punto de trabajar en esta parte de la ciudad, tenemos una motoconformadora, tenemos un trascado, de tal manera que vamos a entrar ya a planar, emparejar algunas vialidades en algunas calles, algunos terrenos en Zaragoza o en esta área del suroriente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que estamos haciendo un análisis dependencia por dependencia, área con área, ver cuál es la plantilla personal que tienen y aparte, estamos sentados con oficial a mayor, oficial a mayor a través de lo que es la dependencia de recursos humanos y también gente de la tesorería, con el propósito de también armonizar esto con la cuestión presupuestal.